¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso? ¿Quién me hace caso? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso y quién se da cuenta si mi corazón en su desazón un rumbo no encuentra? ¿Quién me hace caso? 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 ¿Quién me hace caso?